de la Presidenta Municipal, el licenciado Carmelilia Cantú Rosas Villarreal, estamos lanzando la convocatoria de la beca Una Nueva Era 2024, como lo mencionó la Presidenta, orientada a los alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas de la localidad, incorporadas a la Secretaría de Educación Pública. Cabe destacar que estas becas son un estímulo por la constancia y dedicación de nuestros estudiantes, pero también son un reconocimiento del Gobierno Municipal al esfuerzo que hacen día a día las familias de Nuevo Laredo para asegurarle a nuestras niñas, niños y jóvenes de la ciudad una buena educación y mejores oportunidades.